Fue creado por africanos en América Conocerán la historia del cajón No me quiero adentrar mucho en eso porque Ya aquí en el festival están habiendo Especialistas de esto Como Juez Reyes Que está dando un taller de cajón y de música afroperuana Valan a verlo a él En el bombo también está Carlos Rivero Este ejemplo va a mano Yo quiero hablar del cajón Pero en las posibilidades Y en el uso que le estamos dando Hoy en día en la música argentina Por supuesto que para tocar el cajón Tenemos que estudiar La tradición del cajón O sea, para poder tocarlo hay que estudiar La forma en que se... La técnica, ya hablamos de hablar un poco de eso Y poder dominar los ritmos básicos Tradicionales del cajón El vals peruano, la marinera Los ritmos criollos Y los ritmos afroperuanos Como el festejo, el landó Básicamente Tenemos que poder dominar eso ¿No? Vals peruano Tocar arriba de música Apuntarse a tocar con gente O simplemente cantarse una melodía De un vals peruano Una veredita ley Con luz de luna o de sol Prendida con cintura Prendida con cintura de un cintura de un cintura de arrebol Arrebol de los gerar Y sonrisas con luz Arrebol de los traveres Y las taquillas del flor Perfumadas de mango Bruciadas de mananí La veredita con rin La veredita con rin Cuando a tu piel La caricia Y la cuculiche rí Y la ventana es aquí Por esa fuerza vereda Sin estampa Pasea Fin estampa Caballero 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 De fin estampa Un lucero Surriera Más un sombrero No sonriera No hace hermoso Ni más luciera Caballero Viento anda Que venga la luz En la acera A la dalana El bar peruano La marinera No? El bar peruano La marinera Y los ritmos afro-peruanos, gracias. Como para dar un paseo a esto, sobre los ritmos peruanos, ¿no? El landó. Y el festejo y toda la gama de festejos que existe, que son muchísimas, muchísimas formas musicales y danzas diferentes que se desprenden del festejo. Tenemos alcatraz, lingá, diferentes formas de tocarlo, que todo es parte de... Es muy importante, como les decía, el sonido es todo. O sea, el cajón es muy importante encararlo de una manera técnica. No tocarlo de cualquier manera, sino buscar la forma de que suene bien y no romperse las manos, porque estás tocando sobre una madera, ¿no? Entonces, la forma es buscar la mejor relación posible de las manos con el parche, ¿no? Y esto va también para las tumbadoras, para el bombó, los instrumentos que se tocan sin palillo, ¿no? Con la mano directa. Buscar la mejor manera de que la mano se haga amiga del parche, se aprenda la forma del parche en memoria, a través de la memoria muscular. Esto lo hablo mucho con mis alumnos, con mis queridos alumnos. Entonces, buscar que... Trabajar lo mejor posible con las manos, lo más eficientemente posible, sin darle fuerte, sin tocarlo, sin pegarle. A veces dicen, pegarle al cajón, ¿no? Y si le pego, le voy a romper esto. O sea, hay que tocarlo. Esto es un instrumento. Entonces, buscar la manera de que suene sin tanto esfuerzo y que pueda sonar bien, ¿no? No necesariamente tenemos que tener un instrumento de marca. El buen sonido no viene de un instrumento de marca, viene de acá, de las manos, de la forma en que uno lo encarga. Ahí viene el buen sonido. Puede ser un cajón hecho por un amigo, igual que los pocos, todo. O sea, el sonido está en la mano, está en uno. ¿No? La danza vale, pero también el hilo. Ahí es fundamental. Entonces, este instrumento es... Y acá viene la relación. Es una especie de ritmo lejano del bombo. Son parientes. Por el sencillo hecho de que acá tenemos un grave y un agudo también. Es un grave y agudo, igual que acá. ¿No? Y las rítmicas que se tocan son familiares a las rítmicas que tenemos acá. Muchas veces tenemos similitudes entre los malambos y los festejos, ¿no? Que son los abtempo, que tenemos la evaluación, ¿no? El chico, 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 chico. Lej, que tocan, pues sí. Y no hay de similar. A lo que voy es que el agudo también... Buscar la manera más suave para la mano. De que esto suene. No darle control ni con la mano tensa, sino trabajar con la mano relajada. Bien. Se está usando mucho el cajón en la música popular argentina. Se está... Cada vez se está tocando más. Cada vez se está tocando mejor. Para mí, donde el cajón tiene más fundamento por la cuestión de raíz es en las cuecas. Porque la raíz con la sama cueca es común. O sea, la marinera y la cueca provienen de esa matriz cultural que es la sama cueca. Entonces, es muy interesante empezar a encarar las cuecas en el cajón, ¿no? Porque salen otras cosas al tocarse con las manos. La posibilidad, el instrumento te brita otras posibilidades, ¿no? Entonces, vamos a salir a transcribir el ritmo de cueca directamente al cajón. Lo que va a pasar es que se va a transformar porque no tiene mucho sentido hacer esto, tocarlo como un bobo. Lo que va a pasar es que se va a transformar. Lo que va a pasar es que se va a transformar. El instrumento te brita otras posibilidades, ¿no? El instrumento te brita otras posibilidades, ¿no? ¿Qué pasa? El instrumento te brita otras posibilidades. he tenido poder tocar el cajón en nuestra música y la cueca adquiere como más en 6x8, ahí es donde te ha acepto el 6x8, en la cueca, viste, porque la posibilidad de irte de acá, acá. Que esté eso, subyacente, pero que los acentos de cueca estén sonando, entonces, ¿se escucha? ¿se escucha bien? No, 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 no. Eso es que ahí... No, 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 no. Gracias por ver el video. Bien. Entonces, los primos hermanos se juntan. Empezar a empatar los dos instrumentos también es algo que se está usando y que a mí me gusta mucho. Poder tener juntos el bombo y el capón empezando a tocar con un palo de mano. Acá es donde hay que también trabajar el balance de los dos instrumentos y poder empatar bien los graves con los graves y los agudos con los agudos. Sí, vamos con la cueca. O sea, tenemos un instrumento bien seco, como el cajón, que tiene su grave, pero la resonancia es bien seca, con este agudo y este parte. Que siempre va a ser mucho más pesante, mucho más grave. Entonces, ahí es donde tenemos que poder utilizar las ventajas que da uno y otro. Y siempre esto, esta combinación de instrumentos, se nos tiene que pedir la música. Tiene que ser algo que la música pide, no una fórmula para usarlo. Si tenemos que probar y si queda bien usarlo, pero a mí me sucedió eso. Empecé a tratar de, digamos, que esto fue de tradición a músicas que se tocaron, ¿no? El sustain del bombo siempre va a agarrar al grave del cajón. Y eso es lo que tenemos que usar en pos de los acentos de la música de acá, ¿no? Por ejemplo, en la cueca. Y eso es lo que tenemos que usar en pos de los acentos de la música de acá. Y eso es lo que tenemos que usar en pos de la música de acá. Gracias. 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 Gracias.